en España con un ciudadano peruano que agredió brutalmente a una mujer trans dentro del metro de Barcelona. Ahora el Congnacional está siendo investigado, incluso podría enfrentar una severa condena por violencia transfóbica. Esta brutal agresión fue protagonizada por un compatriota en el metro de Barcelona en España. La policía de ese país le abrió una investigación a Rodrigo Antón Tambini, tras haber agredido brutalmente a una mujer trans al interior del metro en la estación Cataluña. El Congnacional tuvo que ser frenado por otros testigos que a la fuerza lo sacaron del vagón y dieron aviso a las autoridades. Mientras que la mujer agredida salió despavorida en la siguiente parada. Esta escena de violencia generó el repudio de la sociedad española que lo calificó como una agresión transfóbica. Un delito que podría ser condenado severamente por la justicia del país si es que se le encuentra culpable. Sin embargo, el peruano usó sus redes sociales para deslindar de las acusaciones. Los próximos días o semanas ya estarán revisando las cámaras de seguridad, de las cuales con eso yo me voy a poder sentir tranquilo, que es lo que necesito, para que en general todas las personas puedan ver que no se trató de un acto de agresión transfóbica. Las imágenes de la cámara de seguridad del metro serán clave para resolver este caso. Las imágenes de la cámara de seguridad del metro serán clave para resolver este caso.